O sea, lo que viene siendo el gesto apoteóxico, que es así frotarse las manos como ahí, como con ganas, ¿eh? Como si fuese el más malo, el más malo del barrio, pues como que no, ¿eh? Muy apoteóxico no es. Mucho no, ¿no? No, la verdad... Me ha decepcionado. ¿Sabes qué? Que se me ha olvidado, ¿se me ha olvidado presentar? Bueno, mira, me voy a poner esto para que vea a la gente las cosas nuevas. Hola, hola. Hey, what's up, soy Azmuel198 y aquí estamos hoy en The Last of Us. Ya avisé, y el que avisé no es traidor, avisé de que todos los DLCs que saliesen en el The Last los tendréis en mi canal. Por cierto, os adelanto que todos los mapas que vayan a sacar en The Last of Us los tendréis aquí en mi canal. Todos. Así que ya sabéis, ¡subscribe! Este es el tercer DLC que sacan en The Last of Us, el último, que contiene mapas, habilidades, armas para el multijugador, un gesto, dos nuevos pertrechos para personalizar. Y vamos a jugar ahora en Muelle Superviviente. Cada partida, cada vídeo será en una partida, en un mapa diferente y un modo también diferente. Que también han sacado trofeos nuevos. Tened cuidado. Bueno, pues, esta es mi primera partida aquí, ¿la tuya? No, en este mapa sí que es la primera mía, pero... ¿Ah, que ya has jugado aquí? No, en este no. He jugado a una partida, pero en la mina de carbón. Pero, ah, vale. O sea que es tu primera vez aquí, como yo. Sí, sí, en este mapa. Mira, mira qué bonito. ¿No? Porque aquí no solo venimos ya a matar, ahora venimos a contemplar las texturas. Porque he aquí el mayor... Dime, dime, dime. Mira qué físicas tiene el agua, o sea, unos reflejos. Pero es que he aquí, a quien estoy apuntando, es el mayor, el mayor personaje que podáis ver. Es que se conocen todas las texturas de todos los mapas. Dime el código de las texturas del mapa de la presa, que te gusta mucho. 0, 0, 1, 5, 3, 5. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí al lado mía, que voy a hacer la vista. Mira hacia allí, como si fuese un selfie para la portada. Mira hacia atrás, mira hacia atrás. Pero primero, déjame tomar un selfie. Ya está. Y nos pararon un tirote, ¿sabes? Sí, ya está. Ya está, que ya no han disparado. Probablemente por aquí, que tenemos que... ¡Hostia! Más que nada, jugar una buena partida, más que jugar una buena partida es, estamos apreciando el mapa, más que nada. Pero cojones, ¿para qué te crees que viene la gente a ver estos vídeos míos? ¿Para ver una buena partida? Para ver una buena partida se van al canal de... Vale. No hay buenas partidas, nadie hace buenas partidas. Tengo... Me he cogido las nuevas armas y eso. Mira, mira, mira qué rápido voy agachado, ¿eh? Mira qué rápido, ¿eh? La habilidad del pie descalzo este y subo como un mono. Bueno, este, por ejemplo, no se puede subir porque me han querido hacer la jugarreta. Pero este, mira, mira qué rápido lo subo, ¿eh? Parkour Strain. Atención, ¿eh? Ahora hazlo tú. Tú tardas medio segundo más que yo. O sea, es una p*** mierda, en serio, es una mierda. O graficis. ¿Algón graficis? ¿Dónde? Aquí. Son rayajos, man. Sí, es verdad. Son rayajos, man. Y mala calidad. O sea, acércate, están muy pixelados. ¿No te recuerda esto un poco a un mapa de Unsharted? ¡Ay, qué mal! Está pixelado, ¿eh? Cuidado que hay enemigos aquí. Y por aquí también hay, ¿eh? ¡Mierda, no se volvieron a ver! 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 Es que ya te pones a mirar grafitis y te olvida... Hay dos por la izquierda. Vente por aquí, vente por aquí. Ya vemos que a ver qué hay por aquí. ¡Pero agachado cojones! ¡No corra! ¡Pero no corra que están ahí! ¿Qué más da, vamos a ver? O sea, ¿qué más da? Hombre, una cosa es verla... Es que si morimos no podemos seguir mirando el mapa, ¿eh? Hay que tener en su encuentro, también. Ahí va. Y me voy a comprar ya la Spectre para que la vea la gente. Pensaba que esto era la... Tiempo de vestirnos. ...la Coca-Cola, ¿eh? Pero... ¡Una y compadre! Sí, hay una cajita de aquí. ¡Ah! ¡Una y compadre! ¡Una y compadre! ¡Una y compadre! Ok, estoy... Lo primero estoy intentando huir de esta gente y después apreciar el mapa. O primero apreciar el mapa... Es que para apreciar el mapa se necesita estar en robo, compañero. Sí, pero... Pero luego estaremos en robo, luego. Mira, he conseguido munición de Spectre. Sí, es verdad. No sé por qué, pero de todas las partidas que he jugado, o sea, que ya estoy nivel 101, ¿sabes? Solo una vez, una vez, me ha dado munición de un arma especial. Una vez. Pero eso, ¿sabes cómo conseguirlo? Sí, sí, pero muy mal. Tienes que ser el último y no tener... Tienes que ir muy, muy, muy mal. O sea, tienes que tener... ¿sabes? Y si tu personaje es negro, o sea, ahora aún tiene más probabilidades. ¡Ey, turista! ¡Rezagado, cuidado! ¡Veamos cómo le sienta! ¡Oh! ¡Me he gastado ahí la madre que me falle de balas! Sí, sí, pero te has cargado cuatro. No sé si es machote. La gente me quiere. Venga. Apoteósico, soy un apoteósico. Miren, miren qué guapo, ¿eh? Soy un apoteósico. Llevamos la misma máscara. Claro que sí, cojones. Y el Narkil se va solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muy loco. Es el más malo de su barrio. Es el más malote. Atraviesa, atraviesa. ¿Y esa isla? Mira. Hostia. ¿Qué isla? Si no hay ninguna isla. ¿Esa isla de ahí? O sea, ¿qué es? No es ninguna isla. Si está unido por allí. No, no está unido. O sea, por allí no se puede ver. Sí, ahí se ve, yo lo veo desde aquí. A ver. A ver. O me lo parece, no sé. A ver, parece que sí. Ah, pues sí. Está unido. Desde aquí. Oye, ¿y por aquí me podré tirar al agua? Ah, no, no, no se puede subir. Vale. Digo yo que con tantos movimientos del agua. Sí. Seguro que en este mapa las cosas van muy lagreadas. Porque tener que cargar todo este movimiento tan sexual por aquí. Incluso hay polvillo también, eh, que acabo de ver por ahí. ¿Para qué quiero yo el de Last of Us HD remasterizado de la Play 4 teniendo esto? Vamos a ver. Pero si, mira, si es que se ven hasta las partículas de polvo que se veían en la historia. En el multijugador también salen, eh. De vez en cuando. O me lo parece a mí, no sé. ¿De vez en cuando? Sí, de vez en cuando. A ver, no. Le apetece salir y salen. Por fines de semana sale. Entre semana ya no. Sí. Tiene pinta de buena gente, seguramente. Tiene pinta de buena gente porque... Ay, ay, ay. Me mataron, pinche wey. Ayúdame, ayúdame, tío del arco. Ay, ay, ay. Si se llama Juan, hombre, claro. Es bueno, es bueno. Le hará un flechazo. Vente por aquí, Juan. Juan. Juan, vente por aquí, no sé que me entiendes y todo. Ay, hostia, otra vez me han dado, macho. Madre mía. Mira, vienen por detrás, vienen por detrás. Es que este juego me da mucho miedo, eh. Me da mucho miedo. Muchos mexicanos. Americanos. Americanos. ¿Qué dice? Perros. Perros? ¿Estás escuchando? Sí, perro. Ah, perro, ¿sabes qué es perro? Ah, a perro. A perro, muy bien. ¿De dónde eres? Soy de Michigan, USA. ¿De Michigan? Sí. Este mapa es como Michigan en el port. El port de Michigan, ¿verdad? Es muy similar a un port de Michigan, ¿verdad? Sí. ¿Has visto cómo me relaciono con la gente, no? ¿Dónde estás? Ah, tú estás... Aquí. Aquí. Están aquí. Mira, 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 mira. Dos vatos. Ve mititos. Están están fuertes. Vengo uno, adquirido. Sí. Me daos. ¡Fuck! ¡Fuck! Pero bueno, pero este chaval, pero... ¿Qué te hace ? ¡Ah! ¡Ya viste! ¡Está muerto! ¡Comer mierda del norte! ¡Madre mía! Mira, otro surface aquí. ¡Blet, por favor! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Esa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que he escuchado algo! ¡Madre mía! Es que este juego me da mucho miedo, ¿eh? ¿Este juego? Solo comprende un poco el español. ¡El humo valdrá! ¡Ah, you know! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te voy! ¡No, no te voy! ¡Que viene detrás mía! ¡Que viene detrás mía! ¡Sí! ¡Que viene! ¡No! Ahora mismo, ¿por qué? ¡No les queda mantente! ¡No les queda mantente! ¡No se mueve! ¡¿Por qué?! ¡Muere! ¡Fuck you, man! ¡Screw you! ¡What the fuck?! ¡You scared me, man! ¡Fuck you fucking guy! Yo me quedo con mi... ¡Echar humo! ¡Uff! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué miedo! ¡Mira qué arte! ¡Ah, te ha puesto el de echar humo! ¡Mira, a ver! ¡Mira, mira qué física tiene su brazo! ¡O sea! ¡Es que se...! ¡Es que lo mueve! ¡Lo mueve! ¡Vamos! ¡Que! ¡Madre mía! ¡Se doblan partes que no se tendrían que doblar! ¡Pero el tipo lo dobla, da igual! ¡Vamos a preguntarle a Stoll por donde vamos! ¿Dónde quieres ir? ¿O dónde? ¡A la derecha! ¡Ah, a la derecha! ¡Uy, se puede subir aquí! ¿En serio? ¡Madre! ¡Qué diseño de niveles! ¡Mi madre! ¡Ah, pero si esto sale... ¡Esto sale en el vídeo! ¡¿Por qué, mi madre?! ¡Esto sale en el vídeo, te acuerdas? ¡Sí, por donde la copia! ¡Por la laga! ¿Qué ha sucedido con tu madre? ¡Nos nada! ¿Vas a hacer algo con mi madre? ¡Mira, aquí hay uno! ¡Here hay uno! ¡Una! ¡Right aquí! ¿Qué dijiste de tu madre? ¿Qué dijiste? ¡Nada! 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 Fernanda J ¡Nada! ¡Qué viel! ¡Nada! ¿Qué? ¡Shitty! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy escuchando shitty parks! ¿Qué digo? ¿Parks de mierda? ¿No te gusta...? ¿Te gusta mierda? ¿No te gusta mierda? ¿Qué pasao? ¿No te gusta parks? ¿No te gusta...? ¡Pinchi loco! ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡No, no, no! ¡F*** tú, hombre! ¡F*** tú! ¡F*** tú! ¿Qué diablos? ¿Me asustaste de nuevo? ¡Mierda! ¡Mierda! A este tío le gustan los machetes, eh! Ahí ves dando munición como si no hubiese mañada ahí de las texas ¡Ahhh! ¡Oh, what?! ¡Qué partida! ¡Mierda! ¡The last one! ¿Vas a tu vez aquí? No, I've played this map a few times. I don't know where they are, though, so... Ah, it's your... Okay, let's go in the middle. ¡That's... ¡No te gusta! It's your first time. ¿Vas a tu vez? ¿Vas a tu vez en la primera? En la primera. Y estamos recogiendo... ¡Oh! ¡Estamos aquí! ¡Oh! Cuidado, cuidado De nada Felipe no te veo yo aquí hablando ingles eh Oh I think so No Ayuda Ayuda me Oh Por fin Do you like this new DLC? Yeah Mucho Why do you prefer the maps? The I don't know The abilities, the weapons Yeah I like them a lot I like uh I like agility a lot Wanna make you like crouch faster What do you do? I'm enjoying the textures And this broken mirror It's a mirror It's more photography, right? Yes, it's a mirror No, it's a mirror It's a mirror But it's time now They have broken It's a mirror No, I don't see No load I mean, what are you more? Muchísimo mejor con este disparo aquí Sí, ¿qué es? Pues sí, le da como... hay un reflejo de... de que ha sufrido, ¿sabes? Pues sí, también, ¿eh? Oye, aquí es donde se pelean al principio Joel con el... con el otro, ¿no? Perseguiéndolo, porque esa es la sala de... Con Robert Con Robert y Tess Over here Arriba How... how many? Uh, dos What? One with the... with the... Oh! With the sticky... No! ¡Mira! 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 ¡Oh! Be careful! ¡Ahí atrás! ¡Felipe! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué cojones ha pasado? Bueno Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien ¡Ole, ole! ¡No! 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 ¡Espero que os hayan gustado el video! ¡Dale a like, favoritos! ¡No! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!